¡Suscríbete al canal! Ya se sospechaba, ya se estaba previendo que podía suceder y finalmente hoy el Comité Olímpico Internacional lo confirmó. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedan oficialmente pospuestos y ahora lo van a recorrer un año. Entonces vamos a tener un año Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América, absolutamente todo. Hoy está, o ahorita está conmigo, mi querido Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal Rubén? Les saludo con muchísimo gusto también a todos los seguidores de Terreno de Juego. Como bien mencionas, Juan Carlos, era algo inminente. Era una decisión que se tenía que tomar por el bien no solo de los deportistas, sino de todos los asistentes a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Era lo más sensato posible. Trataron de estirar lo más posible la liga para evitar posponerlos, ¿no? Pero al final de cuentas reinó la razón, reinó la lógica y es más que plausible el hecho de que hayan aplastado los Juegos Olímpicos de Tokio para el año de 2021. Rubén, ¿cómo estás? Saludos hasta Progreso. Hola, hola. Bien, pues, todo tranquilo. Y yo creo que, pues sí, se tomó la decisión más sensata. Ante todo, siempre cuidar la integridad física de los deportistas, en este caso, de las diferentes ramas. Y yo creo que sí, con un poco de presión de la Organización Mundial de la Salud, pero pues se tomó la decisión más sensata. Y yo creo que, pues, nos espera un 2021. Si ahorita estamos sufriendo un poco, vamos a tener un 2021 lleno de deporte. Sí, después del castigo siempre viene la recompensa, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, a ver, muchachos, los Juegos Olímpicos es un hecho sin precedentes. Ya se habían suspendido los Juegos Olímpicos un par de ocasiones, tres veces de hecho, pero por otro tipo de razones, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que se suspende por una pandemia o por algo ajeno a la humanidad, porque si bien las guerras no son ajenas a la humanidad, la última vez que se suspendieron los Juegos Olímpicos fue en 1944. Entonces, y dicho sea de paso, es la segunda vez que se suspenden en Tokio, porque en 1940 iba a ser en Tokio los Juegos Olímpicos, y por la Segunda Guerra Mundial se suspenden. Para empezar, preguntarles, ¿cómo piensan ustedes que lo esté tomando, o cómo lo están tomando los diferentes comités olímpicos de los distintos países? Canadá y Estados Unidos ya me han dicho, hagan lo que quieran, yo no voy. O sea, hagan lo que quieran. ¿Cómo le va a repercutir a México? De hecho, bueno, te podría decir que hace unos momentos, mandó un mensaje la directora general de la Conada, Gabriela Guevara, donde está totalmente de acuerdo con la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional de aplastar los Juegos. Ella dijo que van a apoyar a los atletas que están en proceso de clasificación, que no les va a faltar el apoyo, que van a seguir redoblando esfuerzos con ellos. Así que yo creo que teniendo este discurso de apoyo y de arropo a los atletas, no creo que deba haber mayor problema rumbo a los Juegos Olímpicos de 2021. De hecho, atletas como Robert Pacheco también ya se habían manifestado en sus redes sociales diciendo que era lo mejor, que es lo más sensato, que hay que procurar ahorita cuidar la salud, que hay que sumar esfuerzos para ayudar a la sociedad. Y yo creo que el plano de los deportes tendrán, si les rompe de algún modo un proceso de entrenamiento, de preparación, pero van a tener el tiempo para poderlo recuperar. Así que no veo mayor problema en ese aspecto, Juan Carlos. Son 11.000 atletas que se estaban esperando para la justa de Tokio. A ver, es que en términos económicos, realmente el único que no pierden esto es el Comité Olímpico Internacional. Yo estoy en un seguro. Los que pierden tampoco podrían ser las televisoras, porque si bien las pérdidas son en temas, por ejemplo, estaba yo leyendo un dato que el 73% de los ingresos son 5.7 millones de dólares del último ciclo olímpico del 2003, previo al Río de Janeiro, vinieron de la venta de los derechos de transmisión. La cadena, por ejemplo, NBC, que fue como la televisora madre en Estados Unidos, representó al menos la mitad de sus pagos. O sea, los patrocinios aportaron el 18%. No pierden dinero en este sentido de, ¡Chin! Se van a suspender los Juegos Olímpicos. Les afectan los patrocinios, pero es que esto está afectando a todos. Entonces, nos recorremos nada más un año y las televisoras siguen como si nada en el proceso clasificatorio previo a los Juegos Olímpicos. Porque hay que recordar, Rubén, que tampoco hay clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Si no hay clasificatorios, no hay Juegos Olímpicos. Punto. Mira, Juan, de aquí te tengo un pequeño dato que ya, pues entrando un poco al tema deportivo, algunos sí salen perdiendo. Por ejemplo, la selección mexicana de fútbol que iba a participar en las eliminatorias y posteriormente pensaban, pues participar en los Juegos Olímpicos pierde a muchas piezas importantes, ya que la fecha de corte era 1997. Y muchos jugadores como Uriel Antuna, Sebastián Jurado, el próximo año ya no van a poder ser elegibles. Hay que esperar la respuesta del Comité Olímpico para ver qué solución le dan a esto. Si no, van a haber varios jugadores de las diferentes naciones que van a estar excluidas por ese tema de datos. Oye, Martín, a nivel económico, ahí te va otro dato, que es muy interesante lo que dice deportivamente hablando Rubén, pero quiero abordar un poquito el tema económico y pasamos a lo que dice Rubén de qué sí se pierde y qué no se pierde a nivel deportivo. Fíjate, en Londres 2012 también tengo un dato. Se estimó una derrama económica de 750 millones de libras esterlinas durante las siete semanas que duraba el evento. Eso fue lo que se especulaba ganar. Se esperaba que el evento tuviera un efecto de hasta 5.100 millones de libras hasta el 2015 por la creación de empleos e instalaciones deportivas. Yo te pregunto, estamos hablando de Tokio, estamos hablando de una ciudad de primer mundo, de un país de primer mundo. Lo cierto es que se pierden obviamente muchos empleos, se va a perder cualquier cantidad de voluntarios y todo, pero es mucho menos el impacto económico que pierde una ciudad así que hubiera sido, por ejemplo, que estuviera sucedido hace cuatro años en Río, donde es un país Brasil del tercer mundo, ¿no? Claro, de hecho hay una lectura por allá que menciona que por allá era Thomas Bach el que no quería cancelar los Juegos Olímpicos precisamente por ese tipo de situaciones. Sin embargo, hoy sale con que era al revés, que el Comité Olímpico Internacional quería convencer al primer ministro Shinzo Abe de Japón para aplazarlo. Y esto, como bien mencionas, son casi el 75% de los ingresos de los Juegos Olímpicos, los derechos que tienen tanto... 78, 78%. Por ahí está rondando el porcentaje entre lo que está pagando tanto NBC como Discovery, que es Eurosport, que tienen tanto los derechos de Norteamérica como de Europa. Sí, mira, a final de cuentas, mientras la inversión no se esté utilizando en este momento, si esté todavía pausada la competencia, no habría por qué tener ningún problema, a final de cuentas es dinero que no se pierde. Sin embargo, habrá que renegociar las fechas. Yo creo que más que nada el tema ahora va a ser del Comité Olímpico Internacional cómo pueda negociar con las diferentes asociaciones para poder calendarizar nuevamente estos Juegos para el verano o para antes del verano, incluso del 2021, porque los tres principales deportes que son la gimnasia, que son el atletismo, que son también la natación, tienen sus campeonatos mundiales en 2021, en año impar. Y precisamente de esos campeonatos mundiales es que tienen su principal fuente de ingresos. Y precisamente para no perjudicar a estas asociaciones, mejor dicho federaciones, ahí tiene que venir la negociación, no creo que tanto por los derechos televisivos, porque esos a final de cuentas se van a llevar a cabo el evento, ya sabes. Sí. Ahora, ¿y qué va a pasar con el siguiente ciclo olímpico? ¿Va a ser en 2024 los siguientes Juegos Olímpicos o se va a mantener tal cual? Porque también hay que recordar... Yo creo que lo más sensato sería continuar con la candelarización. Normal, sí. Pero pues yo creo que sí, después de estos problemas se van a resolver los problemas. Como dice bien Martín, la inversión no se pierde, la inversión está ahí, la inversión va a servir en un futuro, pero pues es una respuesta que esperemos beneficie a todos. Y de hecho, hace cuenta que bajo la bandera de los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2020 van a ser la luz al final del túnel. Era lo que decía el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Pero también hay que ser conscientes. Yo creo que no hay que acelerar los procesos, hay que darle el tiempo para el equipo, para los doctores, a los científicos, a la ciencia, en sí que pueda lograr la solución a un problema mucho mayor que esta salud, que es la condición humana, la condición social de varias personas a lo largo del planeta. Creo que de algún modo también los deportes tienen que pasar a segundo plano y fue lo más sensato el día de hoy. Sí, yo también creo que van a haber temas. Las eliminatorias no se han jugado. ¿Qué tal si algunos competidores olímpicos hayan sido infectados? Necesitan un tiempo de recuperación también. Yo creo que lo más sensato es la decisión que el día de hoy se tomó y ya se esperaba, pero hoy ya se confirmó la decisión más sensata. Yo creo que es una pérdida. Dígame, Salzi. Tienes nada más comentarte, Juan Carlos, tiene el aspecto económico precisamente lo que tú comentabas. Hoy la gobernadora de Tokio, se llama acá Yuriko Koike, decía que a pesar de que los Juegos Olímpicos se van a realizar en 2021, van a seguirse llamando Tokio 2020, precisamente por los millones y millones de productos y todo el aspecto de mercadocinia que ya lleva el estero llamado Tokio 2020. Hay un montón de productos que están en almacenes que aún no se han movilizado precisamente porque no era todavía el momento de comenzar la distribución. Las medallas. Exactamente. De algún modo. Entonces, va a ser lo más prudente guardar cierta calma. Al final de cuentas, ese material se va a terminar distribuyendo. Simple y sencillamente también decirle a la audiencia que se van a seguir llamando Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque sean de 2021. Lo mismo que pasa en la Eurocopa, que va a tener el mismo nombre y tentativamente igual es la Copa América. Nada más que aquí en este caso del fútbol, como dice Rubén, se posponen las competencias porque así dejan que las ligas o la Champions o la Europa League terminen su curso bien y no se vean interrumpidas. Hablo de la Copa América, por ejemplo. Entonces, los futbolistas tienen oportunidad de terminar sus ligas en Europa, los argentinos, los brasileños, y sin ninguna prisa. ¿Te acuerdas cómo era y cómo ha sido muchas veces en donde terminas tu liga y a las cuatro horas estás viajando al otro continente para disputar una Copa Oro o una Copa América? Lo que me digas. Entonces, obviamente, esto ayuda en el fútbol, pero en los otros deportes no hay mayor razón para no hacerlo. Entonces, no se pierde dinero propiamente, porque hay un seguro, pero sí se pierde una exposición mediática que ya había estado trabajando, como dice Martín, Tokio, Japón, en 2020, 2020, 2020, por todas partes, y posicionaban como una marca esto. Se pierde, insisto, la creación de los empleos nuevos, que son miles y miles de empleos que se pueden, o que se crean cada cuatro años a raíz de esto, como los voluntarios también. Las infraestructuras de comunicación, que bueno, Japón no tiene problema, tiene absolutamente todo resuelto. La creación de los lugares de vivienda, la atracción de las inversiones de las nuevas compañías. O sea, sí pierde indirectamente los Juegos Olímpicos, pero no per se el Comité Olímpico Internacional, que insisto, es el menos perdedor en este tipo de pérdidas, valga la redundancia. Al contrario, y dígate Juan Carlos y también Rubén, que dentro de lo malo hay que ver lo bueno, hay que ver las áreas de oportunidad, como se dice en los tiempos difíciles. Y esto, por ejemplo, el hecho de que hayan aplazado los Juegos Olímpicos a 2021, va a permitir a las grandes ligas, tipo la NBA, poder terminar su calendario en forma, ya poder tener los meses de julio y agosto con calma para poder completar lo que les queda de la temporada 2020, 2019, 2020, del mejor básquetbol del mundo, ya no va a tener que poner a los jugadores a elegir entre sus equipos o sus países, ya va a tener un proceso de desarrollo mucho mayor. También va a pasar con las grandes ligas, que por allá el béisbol iba a ser el deporte de exhibición, es México el que va también representando, va a darles un poquito más de tiempo al equipo mexicano para ver qué peloteros pueden ir, qué peloteros están en mejor condiciones, tienen mejor desarrollo, en fin, da un poquito más también de rango a las grandes ligas de Europa para que sus jugadores, los que van a ir, los jóvenes, como dice Rubén, por allá estaba teniendo ese comentario de que van a haber jugadores que van a rebasar el límite de edad, por lo que tengo entendido también, el COI podría entrar a negociar que los que se quedaron en el límite de edad este año puedan repetir el año que viene y también para que haya mayor desarrollo futbolístico y por allá que nuestro Dieguito Lainez por fin juegue y uno se cuela a la lista, en fin, va a haber más tiempo para el desarrollo de deportistas y sobre todo para la preparación para la competencia, claro. De lado... De que varios deportistas de carácter individual pueden prepararse mejor, quizás no hayan tenido una buena racha y pueden prepararse mejor para una eliminatoria y pues luchar por un lugar en lo que seguirá siendo Stokio 2020. Bueno, ya para... Perdón, perdón, nada más para terminar, Juan Carlos, para apuntar lo que dice Rubén, al final de cuentas, en este momento, los atletas no pueden entrenar al 100%, no pueden dedicarse a full, como se dice, a sus disciplinas. Hoy están... Tienen tanto los estragos como de salud, no sé, de... ¿Cómo te diré? El estrés, la desconcentración, hay gente que está preocupada por la familia, por lo que tienen hijos, porque, en fin, su cabeza no está en este momento al 100% de su deporte y es lo más viable que sean los 2021 donde se pueden entregar al máximo. Es correcto. De lado, ya para terminar, del lado emocional, qué coraje me puedo imaginar ponerme en los zapatos de los deportistas, qué coraje, una ilusión que te has hecho cuatro años para competir, para ir a unos Juegos Olímpicos, para sentir la emoción de la fiesta del mundo y tienes que esperar un año más. Ni modo. Ni modo. La salud es primero y sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Así que es mejor esperar a que esta tormenta pase. Dejemos la... Confiemos en la ciencia, confiemos en los científicos, en los doctores, en la gente que está apostando y que está rifándose allá afuera al físico por ayudar a los que están afectados y esperemos un año más. Ni modo. Si puede esperar, tendremos una competencia magnífica. Habrá que hacerlo. Rubén, nos despedimos y que la gente tome conciencia que hay que lavarse las manos cuantas veces sea necesario. Guardar distancia, no salir de casa en nuestras posibilidades. Nos estamos viendo para este tipo de contenidos aquí en Terreno de Juego, nuestras redes sociales. Nosotros, ni el coronavirus ni absolutamente nada nos detiene. Aquí seguimos. Muchachos, gracias y que tengan bonita noche. Igualmente, hasta la próxima. Descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!